y hola mi gente espero que esté muy pero muy bien porque yo estoy excelentemente bien mi gente a ti bonita que lo que estamos activo gente como pueden ver en el título vamos a estar reaccionando por segunda vez al jugador más divertido de free fire si como lo pueden escuchar como lo pueden oír hoy voy a estar reaccionando por segunda vez a golem citó game mucha gente me lo pidió en los directos incluso me dijeron que hiciera una serie con vídeo reacciones con todos los vídeos de goles citó game entonces vamos a ver vamos a ver si lo reaccionamos todo completo la mayoría de sus vídeos porque de verdad a mí me gusta cómo editar los vídeos como son sus vídeos de goles citó game de verdad es una maravilla y si te gusta la vídeo reacción espero que me regales un bonito like que él un bonita suscripción y que activen la campanita que ya estamos cerquita de llegar a los 1.600 suscriptores miente que estamos así así de llegar a la meta de los 1.600 secretos así que revienten ese botón chico y me ayudarían también con un bonito like como le dije una bonita suscripción y a compartir el vídeo que la vídeo reacción va a estar súper súper buena así que sin más nada que decir yo te dejo con la vídeo reacción y bueno chicos ya estamos aquí en el canal de golem citó game que acaba de subir vídeo hace aproximadamente tres horas y el título dice vengando a latán 12 nuevas gorritas de hip hop rumbo a gran maestro que lo que vamos a ver lo que trae golem citó game en este nuevo vídeo vamos a ver qué tal aquí yo le doy pausa yo le doy todo el volumen verdad vamos a ver aquí hacemos aquí y le damos un bonito like un bonito like y vamos a ver esta hermosura de vídeo así que vamos a vamos 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 a darle play ahí le damos poquito ojo este es un instalar con el citó game ojito un lindo duro dime que llegó por favor ojo si mira tu tía va a llegar no el otro me ganó pero ojo yo soy feliz viendo los vídeos con el cito dios santo yo soy feliz viendo los vídeos con el el cito de verdad tiene una edición tan grande ojo 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 ojito ojo que la veninosa de tu hermana ojito pero no se si lo mato ojo que la gente como sabra no siempre llegamos a toparnos con alguien puede pasar así como también que medio mapa me lo encuentre aquí en la esquina ojo pero bueno mi gente bella estamos jugando clasificatoria hermanos del campeiro para ser exactos en la región de brasil modo du brasil du brasil ando con la pancha y firulay vamos claro que si y aprovechando que nadie jode desde hace rato decirles que bueno en brasil acaban de sacar este skin que me costó una chingadera ojito pero esta bonita tiene que decir de su contraparte femenina así que para todos esos enamorados que se quieren casar está bien pe dure yo seguiré llorando con chazo acabo de escuchar a alguien o capaz que si mira ya lo que la veninosa de tu hermana ojito con la toxica de tu ex la toxica 3 la toxica 3 la toxica 3 los videos de golencito game de verdad muchísimo pero lo que no sabe es que esa ya me la se igual puede que haya bordeado por el otro lado y yo quedo así como payaso ojo 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 ko antiguo ojo 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 la que le hizo este golencito dios santo dios santa como la hace dios ojo y heroico ojo pata 18 4 a 8 vamos tenemos poco ojo mejor un 192 la cabeza ¡A la verga! ¡Ayúdame, jefecita! ¡No! ¡Muy bonita y todo, pero prefiero la... ¡Ojo! La grosa. La grosa de tu alma. ¡Qué pendejo, sí pendejo! ¡Y yo seré huevón! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Dime que se muere! ¡Ojo! Le pegó 70. ¡Discúlpame, pero esa ya me la sé! ¡Igual no me conviene! ¡Sí, mira, tiene escopeta! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Que abre! ¡Ah! ¡Buena! ¡No, no, no! ¡Buena, buena! ¡Había alguien por ahí! ¡Pues mira! ¡Ojo! ¡Mira esta pendeja! ¡Ojo! ¡Nah! ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Tenemos un problema! ¡Y es que estamos ya! ¡Ay, trasero de botiquí no tiene nada! ¡Mira de una vez! ¡Si tengo suerte, mi querida no va a bajar! ¡Tal vez no! ¡Ay! ¡Mi trasero y yo le decimos adiós, señor! ¡Dime que no me da, por favor! ¡Dime que no me... ¡No! ¡Golencita para el gol! ¡Ojo! ¡Nah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se pasó! ¡Se despravó golencito con esa estrategia! En casa yo lo hice porque soy un huevón ¡Ojo! ¿Ves? ¡Nah! ¡Nah! ¡Sí te vi! ¡Vera, vera, vera! ¡Se muere! ¡Joder! ¡Se pute! ¡No se hagan loco! ¡Joder! 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 Lo bueno es que ya tenemos una ruta que, dicho sea de paso, la última vez no la seguí. A ver. ¡Así que vamos a ver en qué termina toda esta wea! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Se está haciendo el difícil! ¡Pero como dijo Sensei alguna vez, no se van a resistir! ¡Joder! 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 Importantísima chico, yo la verdad, yo la tengo, pero no la uso. De verdad, yo lo único, la única habilidad que uso es así es Halo. Ni siquiera CR7 ni nada más nada, solamente Halo. Sí, no sé cómo se llama, perdón. Pero me gusta bastante y mira, tenemos una colita. ¡Joder! ¡Y ni qué decir de la gorra! Garena se está poniendo las pilas con estas gorritas que cada vez son más finas. ¡Así tenemos gente abajo, pero me marcó en el mapa! Medio segundo después. ¡Tale, acabo de revisar todo por seguridad! ¡Joder! ¡Joder! ¡Si te doy con papas! ¡Joder! ¡Pare! ¡No, no, no, no! ¡Uy, cuidado! ¡Siempre es bueno venirse al ras de la zona por si viene alguien! ¡Pero! ¡Cero que esta vez no! ¡Uy, atrás! ¡Estoy aquí! ¡Joder! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya no vengas! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas, señora! ¡Señor! ¡Sí, mira! ¡Tu tía se va a curar! ¡Ojo! ¡La trece catorce! ¡La trece catorce! ¡Ojo! ¡A tu casa, gorda! ¡Míralo al carroña! ¡A tu casa! ¡Igual! ¡A tu casa! ¡Mira lo que he enterado! ¡Mira lo que es! ¡Una amarilliza! ¡Aaaah! 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 ¡Ojo! ¡Te estapen! ¡No, no, no, no! ¡Y el emote! ¡Y el emote! ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡La sala sierra! ¡Y todavía no estoy dentro de ella! ¡Najam! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Dime que llego, por favor! ¡Pared! 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 ¡What! ¡No me jodas! ¡Tengo algo muy importante! ¡Tengo algo muy importante! ¡Imposible! ¡Te meto su duken! ¡No ve! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Ya te vi re concha de tu! ¡El rosqueto! ¡Parece que estoy con un chapuna garita! Y... ¡Me va a curar! ¡No me la creo! 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 ¡Oh! ¡Nah! ¡Mira la zona para más pendeja! ¡Ojito! ¿Qué pasó? ¡Media hora! ¡Chine que chine! ¡Mirejito una vez! ¡Ven mi amor! ¡Ven mi amor! ¡Ven mi amor! ¡Ven mi carajo! ¡Ven mi carajo! ¡Ven mi carajo! ¡Y te lo voy a tener! ¡Hombre! ¡Ojito! ¡Pegado al culo este! ¡Pero! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Buena! ¡Me quiere hacer sanguchito! ¡Pero! ¡La va a tener complicada! ¡Del otro! ¡Por estar viéndome! ¡La va a matar! ¡No te digo! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Ya está! ¡Se muere! ¡El buco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena para Golemcito! ¡Ah! ¡Un duro gente! ¡Un duro! ¡Un duro! ¡De verdad chicos! ¡Esto fue la video reacción! a mí me gustó mucho el vídeo de golem citó game no sé si a ustedes pero yo me divierto mucho verdad es un crack jugando aparte con su edición verdad edita muy pero muy bien a mí me encanta mucho bueno gente esta fue la vídeo reacción verdad espero que si te haya gustado me hayas regalado un bonito like una bonita suscripción y compartir el vídeo chico que estamos así de llegar a la meta de los 1.700 suscriptores chicos así que estamos activa revienten ese botón para que me puedan ayudar a llegar a los 1.600 a los 1.700 1.800 y llegar a la meta de los 2.000 suscriptores y que chicos así que muchísimas muchísimas gracias de verdad a todos por pasarse por aquí por mi canal ver el directo perdón el vídeo y ya saben sin más nada que decir yo me retiro yo me voy y espero verlo en un próximo vídeo que voy a estar subiendo pronto 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 así que sin más nada que decir yo me retiro así que llévatelo